Hey ¿Qué te pasa, güey? Estrella, güey Estrella, güey ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué me miras así, güey? ¿Por qué me miras así? Güey ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Así es, hello Hello ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué me miras? ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué te rías? O sea, nada, güey ¿Qué quieres que diga, güey? ¿Por qué te pasa, güey? ¿Por qué te rías como una muchacha? ¿Qué onda contigo, güey? ¿Qué onda contigo, güey? O sea Sí, hello Compre tiempos que pierdete en él Pierdete en él Como hello ¿Cuál es eso? Como hello O sea, güey O sea, güey ¿Soy bonita o qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy bonita ¿Qué onda con esa cámara, güey? ¿Qué onda con esa cámara, güey? O sea O sea, hello Hello O sea, hello 2000 2000 2000 2000 O sea, güey ¿Soy de rancho o qué onda? Yo soy de rancho, Nora Es miña Es mío No es tuya Es esta picture Look ¿Qué onda, güey? No es tuya Ya, hombre ¿Qué estás viendo? Ya corta la, güey Ya corta la, güey Ya me he agolido Ya me he agolido Ya me he agolido Please Si Si no entiendes, no es mi pedo Si no entiendes, te voy a hacer una pedo Te voy a hacer una pedo Eww, es stinky ¿Qué? Stinky Stinky Te voy a hacer una cosa ¿Qué cosa? Vamos a hacer una pedo Ah No more No more? No Dile a Jessica que la quieres ahí en la cama No Dile You don't love me You don't love me Jessica está triste Dile Yo quiero mucho Ay, pecho Oya Mami Ah ¿Sabes? ¿Qué? Te voy a pasar ¿Te voy a avisar? Sana, sana Colita de gana Si no sana hoy Mañana Mañana Tomorrow Tomorrow Dile a Jessica ¿Qué la quieres? ¿Cómo te quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero Dile ahí Dile pecho Pechocha Como una bebé Pechocha Como una bebé Una pechochota Una pechucha Ay, mira Te cuaren Que la chapa Cuatro Mo meanwhile ¿Cómo te quiero? T SPECIres